Yo no tengo plata ni oro, nada de grandeza para ofrecer Tan solo te entrego mi vida, a mi corazoncito lleno de querer Yo no tengo plata ni oro, nada de grandeza para ofrecer Tan solo te entrego mi vida, a mi corazoncito lleno de querer Si tu mamacita no me quiere ver, ni tu papacito tampoco Ni tus hermanitos ahora que dirán, bailando a mi bailar yo te robaré Si tu mamacita no me quiere ver, ni tu papacito tampoco Ni tus hermanitos ahora que dirán, bailando a mi bailar yo te robaré Yo no tengo dinero, no tengo oro, no tengo riqueza Solamente amor sincero Esto vale mucho Yo no tengo plata ni oro, nada de grandeza para ofrecer Tan solo te entrego mi vida, a mi corazoncito lleno de querer Yo no tengo plata ni oro, nada de grandeza para ofrecer Tan solo te entrego mi vida, a mi corazoncito lleno de querer Si tu mamacita no me quiere ver, ni tu papacito tampoco Ni tus hermanitos ahora que dirán, bailando a mi bailar yo te robaré Si tu mamacita no me quiere ver, ni tu papacito tampoco Ni tus hermanitos ahora que dirán, bailando a mi bailar yo te robaré Quieran o no quieran, se mueran de envidia, a mi corazoncito lleno de querer Quieran o no quieran, se mueran de envidia, bailando a mi bailar yo te robaré Quieras o no quieras, se mueran de envidia, a mi corazoncito tú serás Quieran o no quieran, no se mueran de envidia, bailando en mi huella te robaré Y nos vamos a punto, Julián Calladirio Tenguero Putina Señora Holguita Manzano ¡Eso! ¡Como goce en el Valle Helares, Gatín! ¡La señora Marcelina García! ¡Eso! 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 ¡Eso!